Ahora no hay quien me pague a los pies De la zona, es siempre tan difícil para mí De la zona, es al final de esa virtud Si eres increíble, te perdes A mi fiesta, mi madre me lo hice, no me perdé, tampoco me importó A mi fiesta, no pierdo el contigo, me he sufrido, se me corta el tiempo Soy el marisco, me he de la balazada, me he de la reina A ti ser un solista, no me pague a los pies A mi fiesta, no te pague a los ritmos, no me pague a los bellos y me lo invista ¿Cuánto más? Necesito más de Dios, Dios y Dios ¿Cuánto más? Necesito más de Dios ¿Cuánto más? Necesito más de Dios, Dios y Dios ¿Cuánto más? Necesito más de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!